Estamos en Saskatoon, llevamos ya dos noches de viaje y como podéis ver, ha caído una tormenta de nieve tremenda durante esta noche. No vemos más que nieve a nuestro alrededor, se hace difícil ver las cosas desde la ventanilla del tren y aquí pues tenemos, como podéis ver, tenemos nieve a punta pala y más. Así que seguimos con el viaje, hemos pasado ya a la segunda zona horaria, hemos perdido dos horas con respecto a lo que salimos de Vancouver y bueno, son aproximadamente las 9 y 20 de la mañana, hasta el punto que nos encontramos ahora, tenemos una paradita y esta noche acabaremos el recorrido alrededor de las 9 y 10 en Winnipeg. Tendremos una parada ya más larga y nos lanzaremos ya la aventura los últimos kilómetros para Toronto. Todavía no hemos llegado ni a la mitad del viaje, nos queda y bueno, parece que vamos a tener paisaje nevado para mucho rato aquí en las praderas.